Jueves 27 de agosto del 2020, señoras y señores, con toda la actitud en este casi cierre de semana, yo soy Bulmaro Ponce y los sobrevivientes de Survivor, señoras y señores, mi compañero Leodolarte, ¿cómo estás, Lito? Mi querido Marito, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, madrugadas a toda la gente. Bienvenido a SEA, a este su programa, los sobrevivientes de UNE Radio. Bienvenidos, welcome, willkommen, ¿cuál otro te sabes? En francés, ¿cómo se dice? No tengo idea. ¿En italiano? Benvenuti. Benvenuto, benvenuti, benvenuto, benvenuti. Benvenuti, ¿no? Benvenuti. Porque es plural, ¿no? Sí, benvenuti. Todo lo que termina en italiano es plural. La doni, la doni, son las mujeres, la dona es una mujer. De doni, son mujeres. Yo mangio, yo mangio, burro de mi piato. Yo trago, yo trago el plato, ¿no? Señoras y señores, el señor Tomás, con toda la actitud del día de hoy. Qué música no es ustedes el día de hoy. Ya, Tomás. Mira, mira, mira. Venga. Es casi viernes, Lito. Ya puedo sentir el live de mañana, ¿eh? Va a estar muy bueno. Va a estar bueno, va a estar bueno. No se lo vayan a perder mañana el live. Ya, tengo ahí mi lista de canciones. Igual, Noche Bohemia. Vámonos, es la chica de humo. Muy bien. No, no, ojalá, ojalá tuviéramos a Emanuel. Próximamente, próximamente vamos a ir al bola que no se haga, que cante con nosotros. Pero no, mañana va a estar bastante bueno. Tenemos a un chavo, un regio. Él, pues, tuvo mucho jala ya con Incho Hinojosa. Y ha estado en conciertos, canta bien. Igual, le gustan los covers. Tiene unos covers muy buenos para mañana. Ah, mire. Le voy a decir, así, una rapidita, Lito. No, para que se den un tiempo. ¿Te gustan las canciones de Franco De Vita? No te voy a decir cuál para que sea sorpresa. Pero, por ejemplo, ¿te gusta Franco De Vita, Lito? Sí. ¿Te gusta Franco De Vita? Sí, sí, me gusta, me gusta. Pues mira, va a haber canciones de Franco De Vita. Hay canciones que me gustan de Franco De Vita. Hay canciones que me gustan de él. Va a cantar algunas de Sin Bandera, muy buenas de Sin Bandera. Va a cantar de Benny Barra. Muy bien. Las famosas de Benny Barra. Muy bien. Bueno, muchas otras, ¿eh? Hasta Trova, ya saben, ahí, de repente, Silvio Rodríguez, puede ser. Puede ser Pablo Miranés. Fernando Algadillo. Puede ser Fernando Algadillo, por supuesto. Entonces, va a estar bastante buena. Viejitas, modernitas, de todo. Pero bastante bueno el chavo. Se llama Winder. Winder, para que mañana nos acompañen en esta bohemeada. Viernes de bohemeada. Que no es por nada, pero ¿cómo la piden, Lito, eh? Las bohmeadas. El año pasado gustó. El año pasado gustó mucho porque fue de relajo. Estuvo igual ahí. Aunque estuvo una cantante con nosotros, pero bueno, no le hicimos cantar, ¿no? Era más bien de relajo. Era más bien de hombres contra mujeres. Y ya sabes, ¿no? Que qué posición le gusta a la mujer. Y que por qué el hombre no plancha. Y que no lava los platos. Pero estuvo bastante buena. Véanla. Váyanse al live de la semana pasada. Pero mañana ya nos toca bohemia. Estamos tratando de ir un viernes tema general, por decirlo así. Y otro viernes bohemia. Para no cansar a la gente, ¿no? Bohemia, otro tema. Bohemia, otro tema. Entonces, mañana es viernes bohemia. Y va a estar bastante bueno, mi tuelito. Para que mañana sí te prepares un tequilita, mi hermano. Un botquito, a ver qué. Sí, porque la semana pasada no me preparé nada. Ármate. Pero ahora. Ármate ahí con un chupito, un pisto. Algo muy relax. Algo muy relax. Ya nos lo dijo nuestra querida Regina Curi. Ya nos lo dijo nuestra querida Regina Curi. No, sí. Una cubita, mi hermano. Una por hora. Una cubita. ¿Por eso? Y ya, dormir. Una por hora. Una por hora. Una por hora. Órale, MPH. No, una por hora. Una por hora. Así voy a tomar a partir de hoy. Una por hora. Conste, ¿eh? Conste, huevón. Te lo voy a recordar cuando estés ahí. No, quédale. Espérate, huevón. Ya en cinco minutos te has tomado. Le doy ocho horas. Una por hora. Ya la grabamos. Ya te estoy oyendo. Vamos a decir, no, espérate, marito. Pues 120 días sin tomar en la cuarentena. Dame chance. Déjame emparejo. Una por hora. Ya lo dije, ¿no? Una por hora. Vamos. El ATS. Ese nuevo bolito. Ese nuevo bolito que nació, que revivió de la nada. Me parece muy bien. Oye, vamos entrándole. Sí, siempre de la nada. Siempre de la nada. Vamos entrándole al tema, mi tío Lito, porque tenemos hoy jueves, jueves de milagro. Jueves de milagros, perdón. Va a estar con nosotros, Cati. Lo bien. Entonces, pues ya ves que se nos come el tiempo. Rápidamente, déjame decirte. ¿Te gusta el queso? Y no es albure. ¿Me gusta el queso? No, no, no. Yo sé que no, pero sí, sí me gusta el queso. La verdad es que, de hecho, es... Me gustan en su mayoría. Hay unos que no me gustan, pero en su mayoría sí me gusta el queso. Pero dicen que es malo consumir queso diario. Entonces, es como regulado, ¿no? O sea... Un poco. Sí, dicen que es malo todo lo lácteo. Leche, yogur, queso. Todo este tipo de derivados de los lácteos. Te hace... Te afectan a... Creo que las articulaciones, si no me equivoco, algo así... Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Quién sabe, mi querido? Pero mirar... Hay que invitar a los amigos de Lala, de Alpura y de Nestlé. Y van a decir que no, que es muy bueno consumir todos los días. No, yo... De hecho, la leche ya dicen que ya no te sirve para nada, ¿no? O sea, no sé si tú sigues tomando leche ya. Eso es lo que dicen, ¿eh? Eso es lo que dicen, que los adultos ya no nos sirve para nada de estar tomando leche. Que somos los únicos seres vivos locos que después de que fuimos amamantados, pues, de chavales, ya no tienen caso. Pues, porque, bueno, ahí están todos los animales, ¿no? Los animales tienen un periodo, viene el destete y de ahí, pues, ya comen lo que sea, ¿no? Y nosotros sí somos los únicos locos que seguimos. Pero qué rico es el queso. Y también me encanta el queso cañón, ¿eh? Y entre más magro... Perdón, entre más este es duro, más rico, mi hermano. Un queso más magro. No, hay un queso. Un quesito azul. Así con una tortita. Una tortita que le pongas tu jamón serrano. Y yo sí le pongo de varios quesos, ¿eh? Le pongo desde queso americano, queso azul, queso manchego. Le voy a echar todos los quesos. Queso untable. No, no, no. Y una copa de vino. Tinto. No, mierda. Sí, claro. Hazlo, vas a ver. El queso manchego con uva y una copa de vino, tinto, sabe muy rico. Riquísimo, claro. O con el jamón serrano. Con jamón serrano. Sabe delicioso. El jamón serrano sabe muy rico. Exactamente. Entonces, sí, no, yo sí. Aunque haga daño. Digo, no lo comes diario, pero sí de vez en cuando tu quesito te cae bien. ¿No? Exacto. Estaba viendo apenas un meme de uno que decía, bueno, no es meme, sino ya sabes estos memes que están en contra del consumo de la carne animal. Ajá. Decía, no estás comiendo un pedazo de carne. No estás comiendo un trozo de bistec o un trozo de un corte. Estás comiendo cadáver. No, es un cadáver. Y abajo viene un chavo que dice, ¿me das uno de cadáver con todo, por favor? Pues sí, qué rico, ¿no? Qué rico el cadáver, porque sí. La verdad es que sí es bastante rico. Y es que te estoy platicando de solito porque fíjate que allá en Ginebra, en Suiza, pues la justicia suiza está investigando a un fabricante de quesos cuyos productos están infectados por una bacteria que se llama listeria. Dicen que habrían podido causar la muerte de 10 personas, esto desde el 2018, así lo dicen las autoridades. Y esta investigación, pues se debe a una denuncia presentada en julio, apenas este año, contra este fabricante instalado en el cantón de Suiches, en el centro de Suiza, que en este momento, pues bueno, tiene instalaciones, ya sabes, ahí llegaron, cerraron, mientras están investigando. Y esta denuncia explica que son 34 personas las que enfermaron y 10 de ellas murieron. Entonces, pues van a investigar qué es lo que sucede tras esta denuncia, que se abre un proceso penal a la presencia de listeria en estos productos. Y este, y pues es raro, ¿no? Yo por eso te decía, porque es raro que un queso, y un queso de estos maduros, porque yo alguna vez platicaba con una persona que sabe de esto, tiene una fábrica, una fábrica de quesos y fábrica de leche y todo eso, muy, 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 muy conocida. Y platicaba yo con el dueño, y es lo que explicaba, dice, con un queso, un buen queso, de estos que son quesos maduros, tú lo dejas afuera, y lo dejas afuera un año. Y entre más lo dejas afuera del refri, mejor se pone el queso. Estoy hablando de estos quesos como un manchego, como ese tipo de quesos parmesanos. Parmesanos, bueno, y tantos y tantos y tantos quesos muy buenos, ¿no? Pero es lo que explicaba este amigo. Entonces, si es muy raro, hay que ver qué es lo que causa esta enfermedad, porque debe de ser una bacteria específica que hay que ver que lo causa. No creo que sea, puede ser a lo mejor desde la misma leche de la vaca, ¿eh? Algo muy raro, pues, pero puede ser desde ahí. Por supuesto. Pero bueno, consuman queso. La verdad es que a mí sí me gustaría así comprar, ¿no te gustaría comprar así tu quesote de 20 kilos y tenerlo ahí para llegar y cortarlo cuando quieras? Pues claro, por supuesto. Mira, esto que comentabas, mi querido Marito, de que a veces esta bacteria puede venir desde la leche, es una teoría, porque dicen que esta bacteria se encuentra en los productos no pasteurizados, o sea, de los productos que no están pasteurizados, y creo que sí es algo que puede venir desde ahí, deriva desde la leche. Cuando algo no está pasteurizado, pues obviamente trae mayor número de bacterias, ¿no? Es lo que se supone. Claro, sí, sí, pues recordemos que diría Luis Pasteur, diría Luis Pasteur, ¿por qué hice la pasteurización y no la ocupan? Ignorante. Exacto, recordemos que es básico ahora ese proceso, ¿no? Hace 80 años fue un gran avance para la humanidad, precisamente la pasteurización. Claro. Porque lo que hacía, no todo era pasteurizado antes, Lito, ¿eh? Pero lo que hacía precisamente en este caso, inclusive los refrescos, los refrescos ahora se pasteurizan, pero antes no estaba pasteurizado. Y ese fue el éxito, por ejemplo, del refresco sidral mundet, que así lo pone en su leyenda, pasteurizado, ¿no? Ya, cabrón. Pero sí, la leche ya se pasteuriza, pero antes no. Y lo que hacen es, pues, el, ¿cómo se llama? La base, pues, de Pasteur, de Luis Pasteur, que es llevar a, ¿cómo se llama? Este, ah, ese me fue el nombre, como cuando subes la temperatura, pues, temperaturas muy altas y de repente las bajas. ¿Pervir? Sí, sí, pero una temperatura especial y luego la bajas inmediatamente y lo que pudiese haber sobrevivido a la hora de subir, a la hora que bajan bruscamente, pues, el clima, la pasteurización, se muere todo. Y es ese procesito, fíjate nada más. Entonces, si se queda una bacteria por ahí en la leche y, pues, la bacteria sigue viviendo y sigue creciendo y se sigue alimentando del queso, en este caso, y, pues, hace un daño brutal, ¿no? ¿Tú has probado la leche así directo de la uber de la vaca, que la acaban de ordeñar? No, nunca. Nunca la, de hecho, ya ves que hay una bebida, ¿cómo se llama? Bueno, hay una bebida que te preparan estos pueblitos. La paloma. ¿Te dan la leche? ¿La paloma? ¿Así tal cual? Sí, sí, una paloma. Bueno, que es la leche directa de la vaca y le ponen alcohol, ¿no? A mí me tocó. Le ponen alcohol o curan, algo así, y le ponen algo más, no sé qué tanto le echan y ya te la tomas. La verdad, nunca la he probado. Bueno, pero a mí no me tocó que eso, que le hagan con la cola, porque, pues, imagínate, la cola de la vaca, pues, sí está llena de... Ah, la bacteria, ¿no? Masqueroso. Pero sí, este, en un rancho de un amigo allá en Jalisco, es lo que hacían, a las cuatro de la mañana te parabas temprano, tus botas, así, tu sombrero vaquero, íbamos a ir a acarrear el ganado y te metes al ruedo, y ahí ya sabes, el caballerango, ¿no? A ver, grito, métete y saca la leche. Y ya se mete el cuate. Un poquito de alcohol, cacao. Ah, sí, cacao. Un tipo de chocomilk. Y órale, a tomártelo. Hombre, sientes que la vieja entera, mi hermano, te lo tomas y con eso aguantas ya hasta las diez de la mañana, ¿eh? O sea, cuatro de la mañana en lo que subías el monte y todo, y ya te ponías a chambear, y a las diez de la mañana, pues, ya sacaban ahí el almuerzo que ya llevaban, pues, ya sabes, unos guisados riquísimos. Qué rico se comen los pueblitos ahí en los ranchos. Y ya medio comías, ya regresabas como a las cuatro a comer, pero bien. Pero la paloma era para eso, era para aguantar. Exactamente. Y muchos luego dicen, ¿cómo puede ser que come tanto en el desayuno? ¿Y cómo puede ser eso? O sea, una persona que, pues, aquí de la ciudad, obviamente, que es fit, pues, sí va a comer sanamente, ¿no? Va a desayunar que su frutita y que pan integral y muy ligero. Una persona que es del campo y que ya fue a la montaña o que estuvo en el campo desde las cuatro de la mañana no va a querer comer eso, ¿no? Quiere su leche, quiere su licor o lo que tenga, más huevos, más carne, más, o sea, todo, pero un desayuno bien campiano, por decirlo de algún modo, muy montañesco, eso es lo que les da energía porque muchos dicen, ay, ¿cómo comen tanto? Pues es bien sano, ¿no? Bien sano. Muy sano, la verdad es que muy sano. Y sí te da fuerza, pues, es pura proteína, la verdad es que está muy bien. ¿Cómo no? Pero este tipo de bacterias, si estás solviendo ahí, hay algo que está fallando en el proceso, ¿no? Claro. Porque si están afectando, precisamente los más afectados son, pues, los más frágiles, los niños, las señoras embarazadas, las personas enfermas, son a los que más está afectando. Entonces, algo está fallando ahí y hay que ver qué onda con el queso, porque el queso es muy, muy socorrido por todas las personas. A muchos les encanta el queso muchísimo. No, y Suiza tiene fama de buenos quesos, ¿eh? Exacto. Los suizos y los franceses tienen fama de unos quesos extraordinarios, mi hermano. Entonces, pues, bueno. Exactamente. Así están las cosas, mi querido Lito. Oye, ¿qué otra cosa nos traes, mi hermano? Ya se te antojó un quesito. Ya se me antojó un queso. Un quesito. Oye, pues, la verdad es que estaba viendo que ahora ya muchos traemos el cubrebocas. O sea, no sé si a ti te ha sacado como granitos o barritos o algo. No, porque a lo mejor como no lo he usado diario, la verdad es que no salgo diario Lito. Salgo cuando se debe. La verdad es que, bueno, hay que salir, pues, algo, ¿no? Pero sí, ya la gente que está saliendo diario. Yo lo que sí te puedo decir es que cuando he salido, por ejemplo, antier tuve que salir y todo el día anduve en la calle, todo el día, desde las 8 de la mañana como hasta las 7 de la noche, casi 12 horas. Y sí te cansa. Llega un momento en que dices, puta, ya no aguanto esta cosa. Porque sí, andas en la calle y no te lo puedes quitar. No te lo quitas, ¿no? Pero yo me imagino que traerlo diario y durante todas las semanas, durante 15 días y durante un mes, pues, yo creo que sí te empieza a fregar la cara, ¿no? La piel. Exacto. Mira, subieron unas fotos en redes sociales donde se ven tanto como adultos, niños y jóvenes, pues, obviamente, la parte del cubrebocas, como les ha dejado granitos, ¿no? Granitos o les ha marcado, les ha manchado, les ha causado algún tipo de reacción en la piel. Y, bueno, estas imágenes compartidas en redes sociales desde el 14 de agosto muestran con distintas lesiones cutáneas, junto con la afirmación de que las mismas son consecuencia del uso del cubrebocas o bien conocidas también como mascarillas. Entonces, lo que dicen que esto es, pues, obviamente para que tú no te contagies y también no contagies a las personas si es que tienes el tema del coronavirus, recordemos que a veces es, bueno, en algunas personas es asintomático y, pues, obviamente, si tú lo traes y no traes cubrebocas, pues, obviamente, puedes contagiar. Por eso se hace el uso del cubrebocas. Pero no a todos les cae bien el cubrebocas. Depende del material, depende de la tela, depende del uso, depende del tiempo de uso también. Eso es algo muy relevante en este tema. Y además de provocar infecciones pulmonares, que así lo dicen, pulmonares graves, porque no respiras de una manera correcta, te causa arritmias. Además, puede llegar a causar hasta cierto punto pequeños espasmos respiratorios. Entonces, todo este tipo de cosas que le ha afectado a la gente, hay personas que no te aguantan ni 10 minutos el cubrebocas. Me ha tocado ver gente que va caminando y se para y se levanta el cubrebocas y te sigue atentito y otra vez, como cuando estás nadando. Entonces, eso también hay que usar, también hay que ver qué tipo de mascarilla es la que más te conviene. También no ocupes una mascarilla que te va a costar 5 pesos y que te puede causar, pues, hasta te puedes contagiar de coronavirus. Pero bueno, dentro de todo esto y estas imágenes que se compartieron en redes sociales, se afirma en una publicación en Facebook, acompañada de 5 fotografías, ¿no? Las que les mencionaba, espero que las puedan ver después. Otra publicación de las mismas imágenes asegura que muestran infecciones por el uso de mascarillas. Se ve muy feo, ¿no? Hay unas personas que, la verdad, sí, se ve enrojecimiento muy, muy grave en las zonas de los pómulos, zona de la barbilla. ¿Quieres que pongamos la foto ahorita? A ver si la tienes ahí. La verdad es que se vería bien para aquellos, la gente que nos está viendo. Aquí la tengo a la antigüita y te va. A ver, dale. Ah, ok. Ah, mira, ahí está. Ahí, justo ahí. Ahí, justo. Mira, ahí podemos ver, este, tanto de niños, personas adultas, jóvenes y demás, cómo les causan este tipo de irritaciones. Y también, cómo les causan este tipo de enrojecimiento. Algunas personas les causan este tipo de reacción por el tema de la mascarilla que ellos están usando. Pero, pues bueno, este tipo de afirmaciones similares también circularon en Twitter y en publicaciones en portugués, inglés, croata, polaco y alemán. Sin embargo, solo dos imágenes muestran nuestros marcados por el uso de la mascarilla. Así lo constató el equipo de verificación de la AFP mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google. Y ahora sí que, pues dentro de todo esto, dicen que hay unas imágenes que no son por el uso de la mascarilla, como la del niño que estamos viendo ahí, que se le ven precisamente muchos granitos. Que dice, la fotografía del margen inferior, o sea, del tema del niño, fue extraída de imágenes de Gary y Match y muestra a un menor con maricela, una enfermedad vial que obviamente no tiene nada que ver con la mascarilla. Entonces, ahí también, este tipo de cosas. Hay personas que están subiendo, pues estas imágenes para desacreditar también y para ya no usar la mascarilla, que obviamente a muchos les molesta, a otros no tanto, pero pues bueno. Entonces, hay algunas imágenes que han subido que no son reales. Lo que tú mencionabas en algún programa de micromelito, todo lo que encuentras en internet no siempre es real, pues tienes que irte a investigar más allá de lo que te están mostrando en estas imágenes, ¿no? En redes sociales. No, en qué no son los primeros. Instagram. Exactamente. Entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, lo que dicen, pues la varicela es una enfermedad vírica, ¿no? Aguda, muy contagiosa, y que pues bueno, que todo el mundo ha tenido. Un bebé con esta escena hepértico, así lo llaman eso, un bebé con eczema hepértico, es la foto que estás mostrando, la que tú nos mostraste, que no tiene nada que ver con el uso de la mascarilla. Entonces, también esa es una de las cosas que también hay que tomar en cuenta. No siempre, no siempre son reales. Hay otras de una joven, aproximadamente 25 años, que sube la mascarilla, pero es enfermera. Obviamente, ella tiene, imagínate, seis, ay, es que está en italiano, a ver si tú le entiendes, te lo voy a leer. No, no es cierto, ¿cómo te lo voy a leer? Pero bueno, dice que pues ya tiene bastante tiempo. Los enfermeros y las enfermeras, pues tienen un montón de tiempo usando la mascarilla, ¿no? A veces la usan hasta por un día completo, más de 12 horas, y pues la verdad es que estas imágenes también fueron publicadas de esto, entonces no se dejen llevar, no se dejen llevar. Entonces, también hay una mujer ahí que aparece con las mejillas muy rojas, una señora ya un poco grande, que esta foto fue de la publicación viral y fue tomada en el banco de imágenes de Aistoc. En este caso, la edición de México solo retrata, obviamente, de una mujer mayor feliz, pero ella ya tiene así de por vida el enrojecimiento en su cara. Hay muchas personas que ya son rojitas por naturaleza y así son. Y hay un adolescente que también muestra ahí que tiene ahí como enrojecido, así como payaso, como cuando te maquillan a esta parte. Y dicen que esta imagen fue publicada originalmente. ¿Cómo? Como Torito. Como Torito, exactamente. Dicen que esta imagen fue publicada en Facebook el 30 de julio, pasado por una madre que insinuó que su hija, una adolescente francesa, había tenido una reacción alérgica después de usar la mascarilla. La publicación fue posteriormente eliminada, o sea, también no fue real. Entonces, dentro de todo esto, algunas publicaciones virales atribuyen las lesiones observadas a las imágenes, nada que ver con el uso de la mascarilla. Y pues, muchos doctores avalan de que se tiene que usar la mascarilla cuando estás en zonas de mucha afluencia, obviamente, de personas. Ahí es cuando tienes que usar la mascarilla. Y también, si sales a la calle, pues también. Entonces, para no alargar la casa, ahí está. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Con el hocico chorreado o intubado en el hospital? Digo, me estoy yendo. Bueno, pues. Pero si hay que usarlo, Lito, ni modo. Digo, y hay que ver si nos ponemos luego ahí un apomado, a ver qué hacemos. Pero bueno, y hay que ver también de qué material es la mascarilla que estamos usando, ¿no? El cubrebocas. Que yo creo que también tiene mucho. Exactamente. Es que hay varios. Mira, de hecho, ya hemos descartado algunos. Y ya les han dicho a toda la gente que los de tela no sirven. Ya les han dicho que, pues, no sirven los de neopreno. Ya les han dicho que los KN tampoco. O sea, ya todo el mundo dice que no sirve ninguna mascarilla. Pero no es cierto. Acércate con un médico y te va a decir, usa este. Si no toleras el KN, ponte un tricapa. Si no ocupas ese por el gasto, ponte un neopreno. Porque no todos tienen la facilidad de pagar un cubrebocas que te cuesta arriba de 30 pesos o de 50 pesos, ¿no? Que te va a durar hasta, no sé, una semana tal vez. Entonces, yo creo que es mucho el tema de, pues, hay mucha gente que compra estos cubrebocas desechables y que dicen, ¿sabes qué? Yo me lo pongo y lo tiro. Y ya, ¿no? Adiós. Y así. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que usarlo también. Muy bueno. Y son falsas. Son falsas. Oye, rápidamente, antes ya de que entre Katy y Katy Loviano, que ya está acá en la sala de espera, ya la vi, ya me está diciendo Tomás. Ahí voy, Tomasito, no me presiones. Nada más comentar esto, ya ves que, pues, estamos ya en la época de calor. Estamos en la época de canícula. Aunque, afortunadamente, aquí en la ciudad gris y metálica, pues, no hemos sentido esos calores tan brutales como otros años que de repente, sí, dices, qué bárbaro, pues, ¿qué está pasando, no? Pero, por ejemplo, allá en el norte, mi querido señor López del Arte, sí estaría en cañón, ¿eh? Entonces, bueno, y vemos allá en Estados Unidos, ¿no? El sur de Estados Unidos, California, igual de repente cuando empieza esto de los incendios, despega fortísimo. Entonces, están diciendo que los incendios forestales para este 2020 podrían ser peores todavía que el año pasado. Así lo está advirtiendo la organización conservacionista WWF, que avisó precisamente que este año los incendios forestales, pues, pueden superar las cifras récord alcanzados en el año pasado en todo el mundo. Y de que si sigue esa tendencia, señor del Arte, amigos que nos están haciendo el favor de ver, pues, habrá consecuencias devastadoras debido a la liberación de millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono. Aquí no nada más es que pare el tema en que, bueno, los incendios y que ahí muera, ¿no? No, sino la cosa es que viene la deforestación, viene la muerte de tantos y tantos árboles que de por sí, como humanos, nos hemos encargado de darle en la torre a todo nuestro sistema, señor del Arte, y, pues, añádele aparte los incendios, ¿no? Entonces, se está exponiendo precisamente que se recuerda que los seres humanos somos responsables del 75% de los incendios forestales. No es un aspecto natural al 100%. De repente se hace mucho calor y, bueno, pero el 75%, fíjate nada más, estamos hablando de que 10 incendios, casi 8, casi 8 incendios son generados por nosotros los humanos al red de, ¿no? Esto habla en todo el planeta, ¿eh? Esto no es factor nada más de México, de Estados Unidos, en todo el mundo es generado por nosotros. Entonces, la bronca es que, pues, cada año se han quemado ya alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale al 3% de la superficie de nuestro planeta, mi querido Lito. Entonces, pues, esto impacta también en el cambio climático, para variar. Para variar, le estamos dando en la torre también al cambio climático y para hacer frente a este grave problema, pues, esta organización está subrayando que es imprescindible que los gobiernos del mundo se comprometan a adoptar medidas para, pues, frenar este cambio climático y cumplir así con el Acuerdo de París, que de entrada, pues, ya vimos, por ejemplo, los países más industrializados, en este caso Estados Unidos, China, pero en el caso de Estados Unidos, que llegó Donald Trump y que dijo, but hombres, I don't believe in that fucking shit. Y bueno, el caso es que nos mandó al fuck. Y se salió, señor del arte, y entonces, pues, Estados Unidos sigue contaminando de una manera brutal, ¿eh? Estados Unidos y China son los dos principales países del mundo que contaminan al planeta y que están contribuyendo, por supuesto, de una manera, pues, muy intensa en esto del cambio climático y hay que ver qué va a pasar, si es que hay elecciones, si es que cambian de poder, no, de que hay elecciones va a haber, lo que quise decir es que a ver si hay cambio de poder, si va a reelegirse el señor Donald 1000 fucking Trump, le mandamos un saludo porque luego sí nos ve, o este, o va a entrar Biden y todo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no sé, pero sí falta ya, en serio, un presidente de los Estados Unidos más, pues, más cerca de estos temas, ¿no? Estos temas que hemos visto que el señor Trump nada más no cree. Oiga, señor Trump, es que el cambio climático y el deshielo, y no, eso no es cierto, son inventos de los chinos. Y, pues, ya vimos, ¿no? Ya vimos que los chinos no inventan tanto. Ya vimos que cuando empezó precisamente esto del coronavirus, igual no creía hasta que nos llegó a todo el mundo. Y, pues, ahí están las consecuencias, Lito. Yo creo que ya hay que creer. Yo creo que no hay que ser egoístas. Y aunque uno diga, no, pues, es que yo ya voy más de salida, ¿no? Yo ya al ratito, yo ya me pelo. Sí, pero se van a quedar tus hijos, tus nietos y tu familia, ¿no? Y, bueno, en general, yo creo que hay que dejarles un planeta lo mejor posible. Pobres chavos. Yo creo que también, aparte, al planeta hay que dejarles una mejor educación en los chavos, ¿no? Yo creo que van a estar más conscientes, ¿no? Cada vez los jóvenes están más conscientes, ¿no? Y, bueno, es la misma conciencia que teníamos los niños de nuestra edad. Por ejemplo, yo tenía, este, está entrando aquí la, está entrando aquí, Lito, una llamada. Ya te están escuchando en Estados Unidos y te mandaron a alguien, ¿eh? Exactamente. Por lo que estás escuchando. Ah, te decía que no es la misma conciencia, ¿eh? Cuando uno era chavo. A mí me tocó que empezaba la campaña esa del agua, un gordito que salía ahí en los comerciales diciendo, ¡ciérrale, ciérrale! La gente que sea de mi edad para arriba, pues, obviamente se va a acordar de esa campañita. Pero como que empezaba ahí, ¿no? Pues, el agua, teníamos agua de más, teníamos comida de más, no había tanto tráfico, la vida no era tan difícil en todos los aspectos, ¿eh? O sea, había suficiente para todos, había trabajo para todos, había bienestar, ¿no? Había bienestar, a pesar de nuestros gobiernos, ¿eh? A pesar que desde antes de la revolución nos han saqueado y nos han madreado hasta más no poder, pero había, había mucho. Y cada vez la verdad es que se lo estamos dejando más difícil a los chavos en todos los aspectos, se lo estamos dejando difícil en el tema climático, se lo estamos dejando difícil en el tema económico, se lo estamos dejando difícil, ya hasta los temas virales, cada vez, ya lo dijeron, cada vez van a ser, cada vez esto de las pandemias van a ser más peligrosas y más frecuentes. Entonces, estamos dejando un planeta, ya ves que ayer comentábamos de la fecha que llegó el pasado 22 de agosto, llegamos a la fecha en que nos acabamos los recursos de este año del planeta Tierra y estamos hablando que nos estamos adelantando tres meses y ya, ya estamos en déficit, ya le debemos el planeta Tierra, aparte de que esto ya viene arrastrando de 50 años, ¿no? Entonces, la verdad es que somos, somos la especie más aplastante, más avasalladora y ¿por qué no decirlo, Alito? Con mucho cariño, con todo respeto, la más cabrona. Sí, somos una plaga completamente, todo lo que llega, todo lo que está, todo lo que tenemos, nos lo acabamos. Hay un video muy bueno, es un video animado, lo pueden buscar y este video va mostrando cómo llega una persona a la Tierra, va caminando, se encuentra con, se encuentra con unas, no sé, digamos, unas serpientes, las usa como botas, luego va caminando y luego se encuentra con un árbol, lo tala, luego lo hace así y va creciendo, va creciendo y luego ya después está hasta arriba de un montón de cerro de basura y ya no tiene nada que hacer y se queda así. Como decir, pues, ¿qué más hago, no? O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo destruir? Muy buena caricatura, hay que ver si la conseguimos, ¿no? Para subirla, porque está muy buena, sí la recuerdo. En algún momento creo que la compartí en un radio, creo que está ahí, la voy a buscar, debe estar ahí, para volverla a compartir. Para volverla a compartir, muy bien. Muy bien, mi querido señor León del Arte, pues ya llegó el momento, el señor Tomás me está presione y presione que el tiempo, ya sabes, entonces ya está la señora Cati Lubiano, no, pues vamos a dar la entrada ya, Tomás, de una vez. Dale, por favor, pero que le suba a la camita, porque luego no se escucha. Ahora es cama nueva, ¿eh? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Esto está funcionando? La viejoz, o la la. Nada más que no es con Edith Piaf. No importa. No es con Charles Dabour, sino es con el grande Louis Armstrong. Oh, la la, muy bien. Ese era gringo, más bien, no decía oh la la, decía oh my god. Oh my god. Me encantaba el cuate, ¿eh? Señoras y señores, Cati Lubiano, jueves de milagros. Ya estamos listos para ver qué nos trae el día de hoy. Tomás, ya vele bajando. Y vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Hola, Tomás. ¿Cómo están? Buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos. Buenas tardes, Maro. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Cati. Bien, pues, con toda la actitud de jueves, ¿no? Ya esperándote con el tema del día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Espera. No me apresuren. Primero que nada. ¿Espera? Espere. Ah. Mira, quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañan y por su cariño, por su apoyo. Y voy a tener que dar saludos. Sí. Saludos, fíjate. A Claudia, en Argentina. Saludos, Claudia. Saludos a todas. Saludos, ¿viste? Angelines y Fernando. Angelines y Fernando. En Francia, Karim y a Osín. Nos ven en Reno, Nevada. Leti. Beso. Espero no omitir a nadie. Saludos a Liz. Saludos a Violeta, Angélica, a Chivis. A todas las personas que nos ven. Espero no omitir a nadie, porque amablemente nos ponen un comentario y los sigo animando a que nos pongan comentarios. Claro. Y que nos digan de qué queremos hablar. El otro día pusieron un comentario de que querían que hablara de la Kábala. Yo les voy a ser absolutamente honestos, porque ustedes se merecen mi honestidad. Yo tomé un curso muy, muy básico hace tiempo de Kábala y no me llamó mucho la atención y sé lo más básico. Entonces, eso tendremos que estudiarlo para después abordarlo. Y otra persona me preguntó, que lo siento muy atinado, que el jueves de milagros. El jueves de milagros, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento, no? Porque tenemos la idea, chicos, de cuando pensamos en un milagro, pues pensamos en algo que es imposible, ¿no? O increíble. Y déjenme decirles que estamos diariamente llenos de milagros. Solo es cuestión que los queramos ver y solo es cuestión de que queramos darnos cuenta, también ser muy honestos en eso, ¿no? Entonces, quiero abordar el tema de los milagros, ya que los jueves son de milagros. Ya sabemos que se abren portales especiales, portales importantes, energéticos, que nos ayudan en este tiempo para poder afrontar todo lo que nos pasa. Ok, los milagros. Cuando pensamos en milagros, pensamos en Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, ¿cierto? Es el que tenemos más cerca para pensar en milagros. Pero aún así, pensando que no, pues obvio, ¿no? No podemos hacer las cosas que hacía Jesús. ¿Cómo realizar los milagros? ¿Cómo pensar en ellos? Les voy a dar, pues, tips, ¿no? Para poder verlos primero, creer en ellos, bueno, creer en ellos, verlos, y luego, de verdad, fabricarlos. Nosotros podemos, incluso eso, Jesús nos dijo que nosotros podíamos hacer todo lo que Él hacía y aún más. ¿Está esa promesa? Entonces, es cuestión de que nosotros hagamos la fórmula correcta. Yo se las voy a explicar hoy. La fórmula correcta, primero, es la ley del mentalismo. Es una ley universal. Es una ley que, desde hace mucho tiempo, los sabios nos pusieron a nuestra disposición. Hay siete leyes. Pero la primera ley es del mentalismo. Todo es mente. Absolutamente todo lo que hay en la Tierra y en el universo. Eso, primero fue mente. Primero estuvo en la mente. Entonces, tomando en cuenta... Ya no te oyes. Estás muteada. Ahora es muteada. Está muteada. Está muteada. Ah, ya está ahí. ¿Ya? Ya. Ya está ahí. Bueno. Entonces, si todo es mente, tenemos primero que querer, que más bien, pensar en qué milagro queremos. ¿Por qué milagros? Ay, de milagros a milagros. Si yo espero ir a la luna, pues va a ser como un poquito difícil, ¿no? Entonces, si puede existir el milagro, si le pongo todo el empeño y ahora sí que me arrumo todas las herramientas, puede ser posible. Pero bueno, vamos a ser honestos con nosotros mismos y pensar de qué milagro queremos, ¿no? Muchas veces queremos el milagro de la salud, que ese es asequible, ese es muy importante y ese es muy fácil porque empieza con nosotros, con nuestros pensamientos. Y con nuestra disposición, aunque ustedes no lo quieran creer, hay que querer estar sanos. Bueno, entonces, clasificar milagros. Primero, ok, ya lo tengo en la mente, ya lo clasifiqué. Es un milagro asequible. Asequible me refiero a eso, ¿no? Salud, amor, dinero. Pero, este, que nos vaya bien en nuestro país, caray, para mí ese es un milagro, ¿eh? Ya estoy esperando ese milagro y ya estoy tratando de crear ese milagro. Claro, primero trabajo, amigo, conmigo misma. Y querer un país mejor, ¿no? Para mí va a ser un milagro el día que haya justicia. Y que de verdad haya, que la corrupción se acabe. Pero vemos que eso es muy difícil, pero no imposible. Y vamos, cada quien tiene que poner en su granito de arena, ¿no? Ok, entonces ya nos dimos cuenta del qué queremos, ya lo pensamos. Y después permitirlo. ¿Se acuerdan también? Y pongo a Jesús de ejemplo porque es nuestro mejor ejemplo. En muchos de los pasajes donde Jesús hacía milagros, Él le decía a las personas, ¿tú crees que yo te puedo ayudar? ¿Tú crees que yo te puedo, no sé, dar la vista o curar, aliviar? Y ellos decían, claro que sí lo creo. Pues entonces está hecho. De alguna manera, tenemos que permitir que el milagro suceda. Si yo nada más digo, quiero un milagro, pero no lo creo, no se va a realizar. Yo quiero un milagro, sí lo creo, pero al final tampoco lo permito, porque nosotros los humanos siempre nos estamos metiendo el pie a nosotros mismos. Entonces no va a suceder. Entonces voy a hacer un resumen rapidísimo, ¿no? Primero lo pensamos, lo clasificamos, creemos en Él, creemos que se puede. Y después otorgamos el permiso. Acuérdense que Dios nos dio libre albedrío y Él no interviene si nosotros no se lo pedimos. Entonces, libre albedrío y milagro, el que sea, ustedes, cada quien pide su milagro, sí lo permito. Yo hice una pequeña afirmación, que es un ejemplo para todos nuestros amigos, y dice así, hoy, 27 de agosto, permito que los milagros se realicen, sin cuestionar, sin prejuicios. Hoy, con la mente abierta y llena de amor, agradezco al universo y a la vida, y a la fuente inagotable de amor divino, toda manifestación de milagros. Hoy me comprometo conmigo misma a tener el corazón limpio, y agradecido para ver en todo un milagro. Gracias, gracias, gracias. Este es un pequeño ejemplo de lo que nosotros podemos hacer, y que sea un ejercicio para que creamos que se puede, que creamos que están aquí, y permitirlo. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo vamos? Bien, me parece bien, lo que estoy entendiendo ahorita es que es cuestión básicamente de fe, y muchas veces suena fácil decirte en fe, pero como tú dices ahorita, de repente creemos que tenemos fe, pedimos con vehemencia, con, valga la redundancia, con fe, creyendo que ciegamente se nos va a cumplir, pero luego, como tú dices ahorita, de repente se nos viene ahí a lo mejor hay alguna duda, ¿no? Híjole, pero es que sí, esto, y ahí ya rompiste, ahí ya rompiste con el proceso entonces. Fíjate, hay una lectura que yo se las recomiendo ampliamente, no sé si tú la has leído, Maro, se llama El Memorándum de Dios. Sí, hace mucho, sí. Bueno, esta es una lectura para leerla regularmente, porque se nos olvida. Y me voy a permitir igual, si tenemos el tiempo, de decirles brevemente, ahora sí que el texto principal, que es para mí el que sobresale en todo, ¿no? Dice, es de Dios para nosotros, ¿no? Dios te dice, déjame compartir contigo otra vez el secreto que escuchaste a la hora de tu nacimiento y que ya olvidaste. Tú eres el milagro más grande del mundo. Esas fueron las primeras palabras que escuchaste en tu nacimiento. Y después, y después lloraste. Todos lloran. Eso me emociona. Y si olvidamos que somos un milagro, si olvidamos el milagro de la vida, y todo es un milagro. A partir de la vida, todo es un milagro. Si pensamos, no sé si esto ya lo habíamos platicado nosotros, pero lo quiero volver a platicar. Si nosotros pensamos en nuestro corazón, que late día y noche, sin que nosotros tengamos ningún pensamiento, ninguna interferencia, nada con el corazón, y está latiendo constantemente sangre pura para que nuestro cuerpo esté sano. ¿Eso es un milagro? Que nuestras 70, creo que son 70 más, igual corríjame, yo con las cifras me pierdo, corríjanme por favor. No sé, 70, 80 billones de neuronas que se conectan. 70.21. Que se conectan para que nosotros podamos pensar y que tengamos nuestra motricidad y eso, ¿no? Expresar lo que pensamos, lo que sentimos. Que todo, todo se, que es todo un universo en nuestro cerebro, ¿no? Eso es un milagro. Entonces, cuando caemos en que, a partir de ahí, que somos un milagro, todo es posible. Cualquier milagro es posible. Entonces, la fe, ¿se acuerdan también que les dije? La fe, en esta misma ley de las leyes universales, está en la ley de la polaridad. Y la fe, acuérdense, no debe ser ciega. Porque fe ciega, va a ser muy fácil que podamos dudar. Fe con conocimiento, entonces ya no podemos dudar. Fe con conocimiento es porque sabemos el procedimiento, que sabemos qué va a pasar. Y esa es la fe. Sabemos, tenemos la seguridad de que algo bueno va a pasar. Y lo contrario, acuérdense, la polaridad es el miedo. Entonces, tenemos la elección, ¿miedo o fe? Pues mejor fe. Y les decía yo también. Es la misma energía la que utilizamos. Pues mejor en fe y mejor en bien. Pensar en el bien, hacer el bien y esperar el bien. ¿Cierto? Completamente de acuerdo. Y estaba pensando en lo que decía uno de los científicos más notables de todos los tiempos, el alemán, después nacionalizado americano, el señor Albert Einstein, que decía que hay dos formas de ver la vida, precisamente. Una es creer que no existen los milagros. Y otra es creer que todo es un milagro. Y decía el mismo Einstein, imagínate, siendo científico, decía yo creo que todo es un milagro. Y hablaba de eso y de muchas teorías, ¿no? Como decir, por ejemplo, que Dios no jugaba a los dados. Es decir, Dios no jugaba al azar. Que todo era tan perfecto, hablando del universo, hablando de la vida, hablando de los microorganismos, hasta pues todo lo que podemos ver y lo que no. Claro. Por ser tan grande e inconmensurable. Que bueno, pues sí, como tú dices, Katy, evidentemente que yo también prefiero creer que la vida es un milagro. Y fíjate que de repente cuando lo olvidamos, yo trato de ver, sí, cuando ves al cielo, cuando ves los árboles, cuando ves el amanecer, cuando ves las estrellas, cuando las podemos ver aquí, la ciudad gris y metálica, ¿no? Pero cuando podemos ver, si dices, esto no puede ser, pues no sé, así de gratis, ¿no? Claro. Puede ser que se haya creado así. Digo, sabemos que hay una teoría del Big Bang y todo esto que tiene una explicación científica. Claro. Pero no puede ser azar, no puede ser, pues aquí estamos por azar, ¿no? Claro. No, 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 no. Yo creo que sí, por supuesto, hay detrás de todo esto, de todos nosotros, una mente extraordinariamente maravillosa, perdón, y debe ser Dios, debe ser Diosa, no sé. Pero, este, comentando lo que tú decías del cuerpo, si simplemente te pones a pensar por dentro cómo funciona nuestro corazón en sincronía con el cerebro, damos por hecho muchas veces, ¿no? Pues es que hablo, cambio, me muevo, veo, pienso, y dices, pues porque tengo, porque así es, ¿no? Bueno, pero sí, por supuesto que si lo analizamos es un milagro. ¿Tú qué piensas, Lito? Es un milagro. Bueno, yo la verdad, así como estoy escuchando a Katy, te estoy escuchando a ti, sí, sí, ya lo habíamos platicado, creo que fue en el primer programa, de hecho es cuando nosotros nos reconocíamos a nosotros mismos y también lo que nos rodeaba y demás. Sí, los milagros yo creo que también es una parte que no todos creen, ¿no? Que a muchos les causa duda, que muchos dicen, eso no es cierto. Lo mencionábamos, hay muchas gentes que de verdad viven en su yo, en su, lo demás no me importa, y pues de ahí no pasa, ¿no? Este, pero, algo que sí puedo creer, la neta, es que nosotros como seres humanos sí somos perfectos, ¿no? La verdad, no, no somos hechos así nada más porque sí. Imagínate, tan solo, cuando tú caes de un edificio de más de 10 pisos, automáticamente hay una sustancia que genera, o segregas, que es como una anestesia, que es el momento en el que te desmayas antes de que llegues al piso. Eso está científicamente comprobado y aparte de científicamente comprobado, cómo es que algo o alguien nos hizo de esa manera, ¿no? Para no sentir dolor. O sea, hay muchas cosas que te puedes pensar y que dices, nosotros en verdad, sí somos seres perfectos. Que nosotros no nos cuidemos, que nosotros no cuidemos esto, es diferente, ¿sí me explico? Como, si no cuidas tan solo lo que tú tienes afuera de tu casa, o tus cosas, o tan solo esta, la Pachamama, como lo conocemos, ¿no? Si no la cuidas, no te vas a cuidar a ti mismo. Claro. Entonces, somos seres que, somos perfectos. ¿Qué es la Pachamama, Alito? Para la gente que nos está viendo en otra parte del mundo, ¿qué es la Pachamama? Pues mira, la Pachamama es la tierra, la madre tierra. Es la madre tierra, claro. Así es como todo el mundo, bueno, muchas personas lo conocen así, como la Pachamama, nosotros la madre tierra, ¿no? Nuestra madre, y pues es la que nos brinda todo, que lamentablemente, ya lo habíamos comentado ayer, pues nos estamos acabando los recursos naturales de todo esto, el agua, ¿no? Todo lo que nos brinda en fruta, verdura, todo lo que estamos, la vegetación, la flora, la fauna, todo nos lo estamos acabando. Somos un depredador, lamentablemente no todos, pero hay ambiciones de ciertos, de ciertas personas que están destruyendo todo nuestro ecosistema. Entonces, yo creo que sí somos personas de luz, somos seres de luz, estamos hechos de luz y es algo impresionante, la verdad, es que sí es cierto eso. Fíjate, Leo, que mencionaste algo. Otra vez, ya no te oyes. Es que se muestra, ahí está. Ahí estoy. Estamos hechos de polvo de estrellas, ¿sabes? Y también quería mencionar eso. Ya si no nos basta pensar en nosotros, pensemos en el universo, ¿no? El universo, que nosotros vamos en una galaxia a no sé cuántos miles de kilómetros, no crean que está estático, o sea, vamos viajando en el universo, toda la galaxia, a cierta distancia también, acuérdense que soy muy mala para las cifras, pero vamos, vamos muy rápido. Y pensar en eso igual, en lo que es el universo, pues es que es de caer de rodillas, ¿no? Y les decía yo, hay que ver milagros en todo. ¿Saben para mí qué es un milagro? que en el DF haya agua, agua, que puedas abrir la llave, el grifo, y que haya agua. Para nuestros amigos extranjeros, ya saben que México está en un valle, y para traer agua al Distrito Federal, bueno, a la ciudad. Pero no solo eso, estamos a tres mil metros de altura. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso a lo mejor, te dicen, pues te adaptas, obvio, sí. Pero traer agua aquí, para mí es un milagro. Para mí es un milagro que yo pueda abrir el grifo, bañarme, poder lavar los trastes, que haya agua. Para mí es un verdadero milagro. Es lo que te decía. Y damos por hecho, ¿no? Damos por hecho, pues es que tengo... Claro, hay agua. Tan simple como llegar y abrir la llave, como dices tú, y no, la verdad es que es un milagro. Pero no solamente recibir el agua por la compañía que se encargue de ello, ¿no? O por el gobierno, sino por el simple hecho de la maravilla, de la existencia, del milagro de vida que da el agua, ¿no? Que es agua. Y tenemos tanta y la desperdiciamos tanto. Ay, sí, por Dios, no hay que desperdiciar agua. Yo crecí en casa, bueno, casa de mis padres que mi papá siempre cuidaba. No tires el agua, no tires el agua y traemos ese rollo de cuidar el agua. Así que hay que cuidar el agua, amigos, porque, pues sí, es vital, ¿no? Es vital. Y bueno, entonces, en resumidas cuentas, chicos, hay que creer. Por eso les digo, cuando yo les digo creer para crear, que es una síntesis muy rápida, que tenemos que creer en los milagros para que puedan existir. Antes de existir tienen que creerse y luego crearlos. ¿Cómo crearlos? Con nuestra actitud, con nuestra disposición y las herramientas que tengamos, ¿no? Al final, el universo y Dios y la vida siempre nos dan todo lo que pedimos. Entonces, a pedir cosas buenas y a disfrutarlas, a permitirlo, por favor, y a disfrutarlas. Madrísimo. Entonces, ahora sí, cuando hablemos, perdón, rápido, cuando hablemos de Jueves de Milagros, que sepan nuestros amigos de qué se trata, de que no es solo un anuncio más o un título más de una sección, no. Jueves de Milagros es estamos apelando al universo, bueno, a nosotros mismos, pero al universo, agradeciendo, permitiendo y disfrutando que se abran esos portales especiales los días jueves y que nos lleguen y que podamos eso, este, vivirlos, vivamos los milagros. Muy bien. Padrísimo, padrísimo, señoras, señores. Sí, mis amores. Jueves de Milagros de Katy Loviano. Hasta Lito se quedó como enamorado, pero por la canción, ¿eh? Oye, y más o menos así canta Lito, ¿eh? No sé si lo han escuchado. También en el live a ver si pulsamos para que cante, pero a ver, Lito, tú. Te cante, te cante. No canto ni en el baño, no canto ni en la... Voy a tomar clases de canto con Ros Valladolid, si me está viendo Ros, a ver si ella me puede guiar, ¿no? O este, Alain Rubio, que es su esposo, a ver si ellos me pueden guiar y ya luego les canto. Oye, o aquí hay dos maestros estrellas de música, está Paco y está Jaime, ¿eh? Ah, ok, perfecto. ¿También dan clases de canto? Oye, ¿por qué creen que yo canto también? Oye, ¿pero dan clases de canto? Sí, claro, ¿por qué no? Al cliente lo que pida. No, no, pero no sabía que daban clases de canto. Sí, yo tampoco. O sea, de piano sí sé que dan clases, pero de canto no sabía. Oye, luego que nos cante algo... Falta de comunicación y de confianza. Luego que nos cante algo Paco, ¿no? Vamos a hacer hoy una bohemia. No, no, no es un pedacito para hacer la prueba y si pasa la prueba ya este... La bohemia. Digo, porque... Oigan mis amores, entonces ya... Me ha tocado estar en karaoke con él y yo así como que... como que cante, como que cante. Bueno, pero es maestro. Claro. Sí. Eso sí lo hace bien. Muy bien. Lo recomiendo. Mis amores, antes de que me quieran cortarles, tengo que decir que les deseo que les lluevan los milagros, la salud y el amor a raudales. A todos. Y entonces ya sabemos de qué se trata todo esto cuando yo les diga los Jueves de Milagros y que, bueno, abarquemos otras cosas. Les pido a nuestros amigos que nos pongan un comentario, que se suscriban, que le den like. Y les recomiendo el memorándum de Dios. Es importante leerlo y leerlo con regularidad. Y vean en YouTube el... Se llama Power 10, Power 10, Power 10, que van a ver precisamente la maravilla que es el universo y nosotros. Porque hacen la introspección... Perdón, hacen este... Primero hacia arriba lo que es el universo y luego en introspección para adentro, ¿no? O sea, ven la dermis, la epidermis y así hasta llegar a los Quartz. Entonces, es muy, muy interesante ver de qué estamos hechos y entonces decir, claro que soy un milagro y doy gracias a Dios por eso. Entonces, vean ese que les recomiendo, lean esa lectura del memorándum de Dios y pues, espero que les haya sido de utilidad, espero que les sirva mucho. mucho y eso que nos pongan comentarios nuestros amigos a ver, a ver si vamos bien o no. Perfectamente bien, pues muchas gracias, Katy, mi querido Lito, ya tenemos herramientas, mi hermano, para por lo pronto los jueves tratar de pedir milagros y ser felices. Señor del arte, vámonos, que ya tengo hambre, papá. Gracias, gracias, chicos. Vámonos ya, tengan excelente una tarde, mucha madrugada, de verdad, gracias por haber estado aquí en Los Sobrevivientes, gracias, Katy, gracias, Maro, gracias a ustedes. Mi nombre es Leonardo del arte, mañana nos vemos aquí en su programa a través de una radio MX. Adiós. Bye, bye. Adiós.